Y fíjese usted que esta semana entró por fin en funcionamiento la Dirección de Seguridad Vial Municipal en Huejotzingo. Integrada por ocho elementos, su titular José de Jesús Cuit Palomares justificó que el reglamento por el que se regirán aún está en proceso de ser publicado en el periódico oficial de la Federación. Y es una pena que a poco menos de un año o a más de un año que termine esta administración, pues recién se les ocurra echar a funcionar el Departamento de Seguridad Vial Municipal en Huejotzingo. Delia Reyes nos platica al respecto. Esta semana entró en funcionamiento la Dirección de Seguridad Vial Municipal en Huejotzingo, integrada por ocho elementos. Su titular, José de Jesús Cuit Palomares, justificó que el reglamento por el que se regirán aún está en proceso de ser publicado en el periódico oficial de la Federación. Por lo tanto, mientras que la ciudadanía Huejotzinga conoce el funcionamiento de dicha dirección, durante aproximadamente un mes no habrá infracciones a los automovilistas. Hasta ahorita a la gente no se le está sancionando. No se le están sancionando aproximadamente va a ser un mes. La gente tiene que conocernos, que traemos ganas de trabajar, ganas de apoyar a la comunidad. Por lo consiguiente no se está sancionando. Ahorita se está haciendo labor, labor. Llevamos una base de datos. Llevamos una base de datos en la cual si reinciden sí van a ser sancionados. Cuit Palomares argumentó que debido a que Huejotzingo es un municipio en pleno desarrollo que cuenta con vialidades importantes, era importante la creación de dicha dirección, para lo cual fue presentado un proyecto en tiempo y en forma. Resaltó que es importante dar a conocer la disponibilidad que tienen de apoyar a la comunidad. Para ello, dieron a conocer que sus oficinas se encuentran ubicadas sobre el bulevar Huejotzingo San Martín 1084, y se contará con una base de datos en la que si el conductor reincide puede ser sancionado, pero esto será una vez que entre en funcionamiento su reglamento, ya que este todavía está en proceso de revisión por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, aunque ya fue aprobado por Cabildo. Sin embargo, destacó que tienen la facultad de operar para que la ciudadanía se acostumbre. Argumentó que no existirá diferencia alguna con la Delegación de Seguridad Vial del Gobierno del Estado, pues dijo que existirá un respeto en los tramos estatales y federales, como esperan que estos a su vez respeten los tramos municipales. Por último, destacó que el área jurídica del ayuntamiento se encuentra elaborando en esta situación, y serán quienes indiquen qué tramos están constituidos dentro del municipio, en los cuales harán acto de presencia sin descuidar seguridad vial. Con imágenes de Yusel Guillermo Landa, informó para Noticieros Puntual, Delia Reyes.